Tan pronto como la luz del día emana sobre el palio del cielo, delgadas siluetas en movimiento brillan sobre los árboles. Se trata de los monos araña, una de las especies animales que disfrutan de las prístinas aguas y calurosas selvas de la península de Yucatán. Hoy en día, el mono araña mantiene la guardia sobre su vida y le acompañan hombres y mujeres de corazón valeroso que le protegen. Algunos de esos naturalistas están aquí, en Más Allá de la Ciencia. Un sistema social tiene tres componentes principales. Uno es la organización social, uno es la estructura social y después tenemos el sistema de apareamiento. Los monos araña, como estructura social, se caracteriza como grupos con muchos machos, adultos, muchas hembras adultas y después juveniles e infantes. Y tiene un sistema donde los animales no están siempre juntos, pero se separan en subgrupos. La estructura social del mono araña puede ser considerada como compleja porque es derivado de estos sistemas donde hay fisiones y fusiones de subgrupos. Y entonces cambios en la composición del subgrupo, cambios con quién los individuos pueden interactuar. Esto le crea incertidumbre con quién puede interactuar e incertidumbre también con cuándo podría interactuar con otros individuos. El sistema de apareamiento es un sistema promiscuo, varios machos copulan con las hembras y varias hembras copulan con varios machos. Y entonces, mientras podemos saber, como investigadores que siguen un grupo, que son las mamás de los infantes que nacen, no se puede saber quiénes son los papás. Pero con el estudio genético se puede tener toda la información del parentesco en todo el grupo. Cuando queremos estudiar una estructura social, tenemos que estudiar y colectar datos sobre la interacción entre los individuos. Colectando en el campo la interacción entre individuos en un grupo, podemos después inferir las relaciones entre los individuos. Y a través de estos estudios de las relaciones podemos estudiar después la estructura del grupo. Anteriormente, mucho de los estudios se basaba en el nivel de interacciones sociales y de relaciones sociales. Ahora, con instrumentos más adecuados, podemos estudiar muy bien la estructura social que deriva de las relaciones sociales. Porque se puede utilizar un acercamiento de análisis de las relaciones sociales que no dice tanto de cuánto son los individuos dentro del grupo, sino que es el fenómeno emergente que es la estructura social del grupo. Otro acercamiento interesante son simulaciones, donde agentes simulan ser individuos y les pueden dar algunas reglas simples para moverse en un medio ambiente. Y moviéndose, pueden crear situaciones de fisión y fusión de su grupo. En esta manera podemos estudiar patrones de este tipo de comportamiento de fisión y fusión y entender si lo que estudiamos y vemos en los monos araña, por ejemplo, es algo basado en reglas simples o necesitamos implementar reglas más complejas. Entonces, en estas dos maneras podemos estudiar la estructura social y también ver cuánto es compleja esta estructura social. Estamos muy afortunados que podemos hacer un trabajo en este lugar. Este lugar es una residencia sustentable, se llama Los Árboles, está cerca de la ciudad de Tulum, y nos invitaron a estudiar en este lugar los monos araña. Hay muchas situaciones donde los seres humanos y los monos viven cercanos. Y aquí en una situación muy particular, entonces nos interesaba ver cómo podía funcionar. Pues es algo muy curioso que está pasando aquí porque los monos araña que empezamos a monitorear en esta zona, pues empiezan a llegar a dormir cerca de las casas. Estamos pensando que pues los monos araña tratan de protegerse de depredadores como el jaguar o algo así. se sienten más seguros al estar cerca de las casas. Entonces esto podría ser un beneficio realmente de la presencia de los seres humanos para los monos arañas. Y de esta manera hay una mejor posibilidad que los seres humanos y los monos arañas pueden vivir juntos en un lugar que tan bien preservado da la gente que vive en este lugar. Estudios previos aclaran que las relaciones entre los miembros del grupo de monos arañas son bastante diferentes. Y si lo vemos como el sexo de los individuos reflejan estas relaciones, podemos decir que las relaciones entre machos son más fuertes, más buenas, si decimos que las relaciones entre machos y hembra a hembra. Eso es algo un poco extraño, que en la mayoría de otras especies, las relaciones entre machos y machos son más de competencia, entonces no son tan buenas. Pero en los monos arañas los machos se quedan en el grupo donde nacen para toda su vida y pueden, en esta manera, desarrollar relaciones más fuertes. Las hembras emigran, entonces las hembras van en un grupo donde no conocen ningún individuo, entonces empiezan a formar relaciones, pero son más débiles con otras hembras. Las relaciones entre machos y hembras son un poco intermedias, dependen mucho de la temporada y del ciclo sexual de las hembras. Es interesante que últimamente, especialmente con el trabajo que hicimos nosotros, vimos que estas relaciones muy buenas entre machos no son realmente así, solamente es más complejo el tipo de relaciones que tiene, porque es muy basado en una forma de atracción entre machos, pero también de miedo y de competencia. Entonces vemos que son relaciones relativamente complejas y decir que simplemente son más fuertes de las hembras no es suficiente. Uno de los factores importantes que afecta el sistema social de las monos arañas es la disponibilidad de alimento. En donde lo estudiamos hay una temporada muy clara de temporada seca y de temporada de lluvia. En la temporada de lluvia normalmente hay más comida que en la temporada seca. Lo que hacen los monos arañas es que se dividen en su grupo para disminuir la competencia y de esta manera pueden lograr utilizar el recurso que se encuentra. Entonces lo que pasa, una gran diferencia entre las dos temporadas, es que en general tenemos su grupo de tamaño más grande durante la temporada de lluvia, donde hay más comida, y su grupo más pequeño, en la temporada seca, donde hay más comida. Cuando animales viven en un grupo, tienen que tomar decisiones de dónde ir y qué hacer. Monos arañas no tienen una dominancia muy bien fuerte y resuelven muchas de estas decisiones de qué hacer, de dónde ir y de qué hacer, decimos de una manera democrática, porque se puede dividir en sus grupos. Entonces individuos que tienen el mismo interés de hacer la misma actividad van juntos y otros van a hacer otras cosas. Podemos imaginar que después de un periodo de descanso, hay individuos que quieren pensar en viajar para ir a una fonte de alimento y otros que quieren continuar a descansar. Aquí generalmente tenemos un conflicto y todo el grupo tiene que tomar una decisión de qué hacer. De los monos arañas se puede separar, algunos van, viajan para el alimento y otros se quedan y descansan. Entonces de esta manera es una manera bastante fácil de tomar decisiones que reduce el conflicto entre los individuos en el mismo grupo. Estudiar cómo los animales pueden manejar sus conflictos, cómo pueden disminuir la competencia entre ellos, es muy importante en el caso del monos araña porque podemos ver cómo pueden vivir en grupo y beneficiar del trabajo cooperativo entre ellos al pesar de tener posibilidad de competencia en conflictos. Entonces de esta manera podemos ver que dividirse por ejemplo en su grupo reduce la competencia y de esta manera pueden juntarse de nuevo, en otro caso enfrentarse a amenaza común como puede hacer un depredador o un otro grupo. Este tipo de tema claramente tiene relevancia también para los seres humanos donde hay conflictos, donde la gente vive en grupos y entonces podemos ver cómo algunas cosas que animales, como monos arañas hacen, pueden dar como informaciones de la vida de los seres humanos. Algo importante es este sistema de dividirse en pequeños subgrupos. Nosotros pensamos, los seres humanos viven en comunidades relativamente grandes, pero la vida día a día es de su grupo. Entonces empezamos en nuestra casa, después vamos a trabajar o estudiar en un subgrupo diferente, tal vez vamos a almorzar con otro subgrupo, si es así durante el día. Esto es lo que hacen los mismos monos arañas, con este tipo de subgrupos que cambian de composición durante el curso del día y entonces la similitud de estos dos tipos de sistemas puede darnos más entendimiento de cómo pueden pasar cosas en los seres humanos. Esto ya no es un sistema de los monos arañas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!